En la que fue su última gira pública antes de las elecciones del año, Andrés Manuel López Obrador aseguró, no está complejado, pero dice que él no es pelele ni títere de nadie, como para obedecer las instrucciones de sus adversarios políticos y posar para la foto en medio de las inundaciones. Durante una reunión para evaluar los avances de las acciones para ayudar a 235 mil familias afectadas por las lluvias y el desbordamiento de los ríos en el 2020, el presidente consideró que acudir a las colonias afectadas y recorrerlas cuando todavía estaba la emergencia hubiera sido un espectáculo y una faramalla. Y no va a ser que le diera un aire o un catarro, porque si se va a tomar una foto para revisar una obra de un hospital que todavía ni siquiera pinta para ser hospital y no va a un lugar en donde hay inundaciones y entonces justifica. Lo que querían los adversarios que siempre me quieren manipular, les gusta mucho dar instrucciones, órdenes de cómo debo de comportarme, porque piensan que soy un pelele, que soy un títere, se confunden. Pobre hombre, qué bárbaro. Yo creo que de chiquito le pegaban, ¿no? Antes de que matara a su hermano. El Ejecutivo anunció que todos los enseres domésticos que prometió a los pobladores de la entidad se terminarán de entregar el próximo 15 de septiembre por considerar que es una fecha histórica para hacerlo. Pues no que la foto y que la faramalla, y estás pensando en fechas específicas para entregar lo que serían apoyos.